¡Suscríbete! 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 Para localizar a Celeno Vergado López, de 18 años, extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Celeno Vergado López, se ignora su paralelo desde el 28 de mayo del año 2000. Celeno Vergado López, de 18 años, extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Celeno Vergado López, de 18 años, extravió el 23 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Celeno Vergado López, de 18 años, extravió el 23 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Aplausos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!